¿Está conectado por Wi-Fi o por datos, Omar? Está por Wi-Fi. Es evidente que está por Wi-Fi. Mire, esto ya uno le va cogiendo el tiro fió, uno ya más o menos sabe cuando la gente está por Wi-Fi o está por cablecito, pero de pronto, por su celular y con el plan de datos, la cosa funciona mejor, ¿no? Que así sea, porque cuántas ganas tengo de que el doctor nos diga muchas cosas interesantes de las que él sabe, de los conceptos que él maneja en su cotidianidad como cirujano, pero sobre todo como ser humano muy comprometido con la ética, que lo logremos conectar nuevamente. Sí, es que el tema de las cirugías plásticas, y es que hay tanto que hablar con él, porque mire, a propósito de la canción de Pimpinela del año difícil, yo creo que mucha gente tenía cirugías plásticas o reconstructivas programadas que quedaron ahí porque vino la pandemia. La prioridad en materia de salud fue la atención del COVID-19 en muchas clínicas, y creo que fue general, las cirugías plásticas quedaron aplazadas porque no eran prioritarias, y seguramente para una persona sí, pero el COVID pues tuvo la prioridad. Entonces, ¿qué pasa con una cirugía que se aplaza? ¿Cuál es la edad para hacerse una primera cirugía? ¿Qué pasa cuando la gente abusa de la cirugía? Vemos gente que se ha transformado porque se ha hecho tantas cosas, y en eso le quiero preguntar sobre la ética profesional, cuando un cirujano va a decirle a una paciente, su merced, me da pena, pero es que a usted no le cabe una cirugía más, eso no es saludable. O sea, hay muchas cosas de hablar con él, más allá de simplemente decir, me voy a practicar una cirugía plástica, ¿no, Fior? Sí, esa es la idea, y eso es lo que me llama mucho la atención de Erick siempre como cirujano, que él hace mucho énfasis en eso, en que sobre todo las mujeres que nos gusta ver lo más presumida, y hombres también, porque hay hombres que se les pasa la mano, ¿no? cuando se quieren hacer alguna cirugía, que se vea uno lo más natural posible y lo más cercano a lo que la gente siempre lo vio, y que no diga, pero ¿y ese será Fior? ¿O ese será Omar que se hizo eso y ahora no lo reconozco? Eso es muy importante, son de las cosas que quiero que Erick nos cuente, porque él acuña mucho ese concepto de la cirugía, que se vean las personas lo más natural posible a la hora de someterse a uno, y orientar a las personas, yo creo que ahí sí está, Uy, hasta más guapo se ve, mire. Me escuchas mejor. Claro, claro y fuerte, Omar. Ahora sí, dale, Omar. Bueno, entonces retomamos, doctor Buitrago, la pregunta era, antes de meternos al tema del bisturí y tal, las recomendaciones para la persona que necesita por salud una cirugía o que quiere por un tema de vanidad, que es bienvenida para hombres y mujeres, hacerse una cirugía, ¿qué debemos tener en cuenta en Colombia antes de realizarnos una cirugía, doctor Erick? Bueno, muchas gracias, Omar. Bueno, entonces, como estaba comentando, lo primero que uno tiene que verificar es que la persona con quien uno se desea operar realmente sea una persona que esté calificada para realizar este procedimiento. para uno ser cirujano plástico tuvo que haber realizado un entrenamiento en universidades autorizadas por el Ministerio de Educación, en hospitales avalados por el Ministerio de Salud, en los cuales uno recibe un entrenamiento que no es de un fin de semana, que no es un diplomado de 10 o una semana, o sea, de 10 días a una semana, sino que es un entrenamiento que puede durar, en el menor de los casos, 4 años, cuando uno decide hacer un FELU, pues se extiende un poco más, y son 4 años en los cuales hay una dedicación exclusiva a estudiar el tema de la cirugía plástica. Algo tan sencillo de decir que, venga, yo voy a operar. Yo siempre he pensado, y alguien me enseñó, que lo complicado no es operar, lo complicado es manejar las complicaciones. Si una complicación se llega a presentar, uno esté en la capacidad de resolverla y solucionarla para el bienestar del paciente. En segundo lugar, realizar las cirugías en sitios que realmente tengan la capacidad o estén habilitados para realizar esta cirugía, ¿cierto? Obviamente, estos sitios, estas clínicas, están habilitadas por los ministerios de salud, en representación por las secretarías de salud, donde se cumplen unos estándares mínimos, en los cuales, pues, eso se brinda la garantía, pues, de que el sitio es idóneo en cuanto a equipos, en cuanto a personal, en cuanto a asepsia, antisepsia, pues, de la zona. Para que, pues, realmente se brinde un sitio adecuado. Y el tercer elemento es el personal de apoyo que está con uno, el anestesiólogo, la enfermera, el jefe, las auxiliares de enfermería, que sepan también del tema para que, pues, sumado la experiencia del cirujano, el sitio adecuado y el personal que lo rodea, se llegue a un feliz término en cuanto a la cirugía. Bueno, al principio, cuando nos conectamos, hablamos de ese concepto que usted acuña, doctor, que es el de la naturalidad en las cirugías, pero casi no entendió. Y me gustaría que retomáramos de ahí. ¿Qué quiere decir usted cuando alguien se debe someter a una cirugía y debe apostarle y creerle, además, a los profesionales, de que uno se tiene que ver natural, no como si fuera otra persona nueva que vino de otro mundo, ¿no? Sí, básicamente siempre he pensado que los excesos no son buenos para nadie, ¿cierto? Entonces uno debe buscar un equilibrio donde se logre restaurar lo que el tiempo se ha llevado, ¿cierto? Y que si, por ejemplo, hoy alguien te conoce a ti y nadie diga, oye, esta es una persona que se hizo una cirugía plástica, es una persona que está bien, está conservada, se ha mantenido, pero pues nunca va a decir, esta mujer se ha operado. ¿Por qué? Porque cuando uno abusa de la cirugía plástica o abusa en exceso, pues eso se va a ver muy falso y todo el mundo se va a dar cuenta de que no es algo natural, sino que es, entre comillas, postizo, ¿cierto? Y eso no se ve bonito realmente, ¿cierto? Esa tendencia de los excesos en el busto, en exceso en rellenos faciales o en cirugías de la cara, no es algo como natural y chévere. Oiga, doctor Buitrago, ¿cuáles son las cirugías plásticas más comunes hoy en día en Colombia, si hay una estadística, y se las están practicando más las mujeres, los hombres o la cosa está pareja? Definitivamente, o sea, es una cirugía de mujeres, porque realmente, o al menos en mi consulta, el 90% pueden ser mujeres y el 10% puede llegar a ser un hombre, los hombres. En cuanto a las cirugías del contorno del cuerpo, son las cirugías que más solicitan los pacientes. Básicamente, en la población joven, una liposcultura con aumento de busto o reducción de busto. En personas de más edad, de otro grupo etario, que ya han tenido hijos, que ya se han casado, han tenido hijos, pues básicamente cirugías como la abdominoplastia, asociada o no a una liposcultura, y levantamiento del busto con los sinimplantes. Esa es la gran mayoría de las cirugías. Ya ha pasado otro grupo etario, ya vienen solas cirugías como las de la cara, los párpados, el estiramiento facial o lifting, como para atenuar el paso de los años. Pero dependiendo del grupo de edad, hay unas cirugías que se decantan por un grupo de edad, y otras ya más mayores por otras cirugías, ¿no? Y los hombres, doctor, ¿qué es lo que los hombres se hacen? Ya que Omar no quiso preguntar eso. Cuénteme de esa. Omar está diciendo que la papada que hay que chupársela. Realmente, los hombres, cuando son muy deportistas, que no logran bajar la barriguita con el ejercicio, preguntan por una liposcultura. En hombres un poco mayores, la nariz y el mentón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos son los brazos de la cara que dan fortaleza. ¿Verdad, doctor? Que dan fortaleza. Omar tiene mentón como cirujano, como cirugía, mire. La barba ayuda a ocultar algunas cositas. Doctor Buitrago, hablando de la ética profesional y la ética humana, cuando a usted le llega un paciente, o una paciente que ya se ha hecho varias cirugías y que usted ve que la siguiente ya como que se quieren aumentar demasiado el busto o esa cirugía puede poner en riesgo a la persona o estos días que fue noticia un influencer, un joven que se puso senos que para llamar mal la atención. ¿La ética profesional en qué momento le dice a usted para poderle hablar con sinceridad a la persona y decirle no? Bueno, don Omar, yo siempre he pensado que eso depende de cada persona, de cada cirujano, ¿cierto? Entonces uno va hasta donde realmente su conciencia lo permita. Pues obviamente hay unos parámetros en los cuales si la cirugía realmente no está indicada o no va a beneficiar a la persona, pues realmente no se debe hacer, ¿cierto? Hacerse una cirugía por juego, pienso yo, pues, como el caso de este personaje, pues no pienso que sea algo que sea razonable, ¿cierto? Cuando una persona asiste aquí a la consulta, que pasa por un interrogatorio, por una conversación en la cual averiguamos antecedentes, objetivos por los cuales la persona se quiere operar, entonces uno tiene que hacer un balance entre los riesgos y los beneficios, si esa cirugía realmente le va a servir a la persona para bien o definitivamente es mejor dejarla en que tica y que no se haga absolutamente nada, ¿cierto? Y yo pienso que cada cirujano tiene que ser lo suficientemente responsable para decirle al paciente, oiga, no más, negrito, hasta aquí llegamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues tampoco la idea es irse a esos extremos de operar solamente porque la persona me pague a mí algún dinero y yo tener un beneficio económico. Uno también tiene que ser responsable en ese sentido y decir, bueno, no te quiero operar o no te voy a operar, ¿cierto? Entonces, si usted quiere, pues, mire a ver en otra parte, pero aquí no fue, ¿cierto? Entonces, como te decía, eso depende de cada cirujano. Eric, durante todo el 2020 que estuvo esa temporada tan difícil de la pandemia, las cirugías plásticas quedaron totalmente paralizadas, ¿no? ¿No hubo cirugía desde que más o menos? ¿Y cuándo retoman nuevamente si ya están en total apertura? Bueno, realmente la cirugía plástica estuvo bastante restringida el año pasado, básicamente porque pues esto no es una cirugía que sea de urgencia, sino cirugía lectiva. Obviamente hay algún tipo de cirugía plástica reconstructiva que se pudo realizar en las condiciones adecuadas, una cirugía, por ejemplo, por cáncer que tenía que sufrir un proceso de reconstrucción o cirugía por trauma, en los cuales pues obviamente tocaba dar los primeros pasos para el proceso de reconstrucción de estas personas que sufrieron estos percances. Pero lo que fue la cirugía estética como tal estuvo bastante parada, básicamente hasta septiembre, donde las medidas se relajaron consiguiendo ciertos parámetros en los cuales se priorizaba cierto tipo de cirugías que a pesar de que fueran cirugías estéticas, entre comillas, se podían priorizar un poco. Por ejemplo, una persona que teniendo unos implantes mamarios, una de las complicaciones que es una contractura capsular sin ser una urgencia, si genera una molestia y una incomodidad en el paciente, entonces se comenzaron suavemente o lentamente a reactivar. Cada vez que se relajaban las condiciones médicas, porque la pandemia iba evolucionando entre comillas hacia la favorabilidad, se podían hacer más. Siempre pendiente y estando atento a las recomendaciones de las Secretarías de Salud, hubo momentos en los cuales las Secretarías de Salud decidieron nuevamente cerrar el tema, como por ejemplo en diciembre y enero, entonces se volvieron a paralizar estas cirugías y cuando ya otra vez finalmente pasó el pico de la pandemia, que ya las condiciones de las unidades de prueba intensiva lo permitieron, otra vez realmente se retomó el tema. Para efectos prácticos, digamos que, entre comillas, se está normalizando la situación. A partir de mediados de febrero de este año, el año pasado estuvo muy, muy restringido el tema. Doctor Buitrago, vamos ahora al post, porque después de las cirugías hay unas recomendaciones también, o sea, el hecho no es que el cirujano hace magia con su bisturí y su equipo y después de la cirugía yo me relajo. ¿Cómo se blindan ustedes para que no vengan después reclamos o haya reclamos posteriori? Ay, doctor Buitrago, usted me operó y mire, seis meses y otra vez volví a ganar peso y tal. ¿Qué hay que tener en cuenta? Obviamente cada caso es diferente y esto no pretende ser una consulta virtual, ni mucho menos, pero generalidades. Después de una cirugía plástica, ¿qué debe tener en cuenta la persona para que esa cirugía realmente logre su objetivo y se mantenga? Bueno, entonces aquí vamos a una cosa que es, desde antes de la cirugía tiene que comenzar el cambio. Yo siempre he pensado y siempre les digo a mis pacientes que la cirugía plástica es un complemento a un cambio en el estilo de vida. ¿Por qué? Es una persona que decide operarse, entonces tiene que entender que tiene que cambiar sus hábitos en cuanto a la alimentación, tiene que cambiar sus hábitos en cuanto a la actividad física, ¿cierto? Y estos cambios van a ir unidos a una cirugía del contorno del cuerpo. Si la persona no cambia sus hábitos de vida, yo les digo en la consulta, con toda seguridad, en tres meses ustedes van a estar igual o peor de lo que estaban antes de la cirugía, ¿cierto? Entonces, si ustedes deciden operarse, más bien y no están dispuestos a aceptar este cambio en su estilo de vida, más bien no se operen y simplemente entonces ahórrense el dinero, ahórrense las molestias y se quedan como están y no pasan dinero, no pasan dolores, no pasan gastos económicos para absolutamente nada. Entonces, vuelvo a repetir, el proceso de la cirugía plástica en cuanto al contorno del cuerpo comienza es desde antes de la cirugía. No puede ser la cirugía la respuesta a un problema de sobrepeso o a un problema de gorditos, no. Es un complemento a una decisión en la que yo tomo, que voy a comportarme adecuadamente con una actividad física, voy a cuidarme con la alimentación y obviamente hay gorditos, por así decirlo, que no bajan a pesar de ser uno juicioso, entonces la cirugía plástica pasa a ser ese complemento para ese impulso final para llegar al resultado que se quiere, ¿cierto? Pero no puede uno decir, el peso del resultado es la cirugía plástica y con esto no me voy a volver a engordar o si me engordo me vuelvo a operar. No, eso tampoco es. Mire, pero y en ese mismo orden, esas fajas modeladoras que se le ponen después de la cirugía, ¿lo recomendable es usarla para siempre, un par de horas al día? ¿Cómo opera esa parte? Las mujeres que se adaptan. Realmente las fajas posoperatorias son aditamentos que ayudan al proceso de desinflamación y al proceso de cicatrización. Como son ayudas al proceso de cicatrización, tienen un proceso o un tiempo en el cual son bastante útiles, ¿cierto? En las cuales yo normalmente le digo que en promedio son tres meses, pero después de las cuales, después de ese tiempo, la faja no tiene sentido usarla como ayuda para la cirugía, para lograr el resultado de la cirugía. Ya si la persona dice, yo me siento más cómodo, si la persona dice, es que si yo me pongo la faja como menos, pues ya sería por un motivo no médico, pero más que un motivo como de confianza, de confianza, de confidencia, para que ella se logre que está teniendo un buen resultado. Pero realmente yo siempre he pensado que son los tres primeros meses en los cuales la persona ya logra su objetivo, la persona ya ha comenzado ejercicio, la persona ya se cuida con alimentación, entonces ya tiene un estilo de saludable, y por ese motivo pues la faja ya pasa a un segundo plano. Vuelvo a repetir, hay personas que se sienten mucho más cómodas con ella, entonces pues ya no sería un motivo médico, sino un motivo más personal que médico. Claro, y finalmente doctor Buitrago, ustedes los cirujanos colombianos gozan de muy buena reputación, de hecho personas viajan desde los Estados Unidos y otros países a Colombia a realizarse cirugías plásticas por el resultado, por la garantía, por el profesionalismo, pero también existe el imaginario de que hacerse una cirugía cuesta mucha plata, entonces personas que necesitan una cirugía o que quieren hacerse un arreglito estético, lo piensan porque creen que eso les va a costar mucho dinero. ¿Cuál es la realidad sobre eso, doctor Buitrago? La realidad sobre eso es una pregunta bien compleja. Desde el punto de vista económico, realmente la cirugía en Colombia es bastante competitiva con relación a otras latitudes. Hace poco recibí un comunicado o una encuesta de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica donde ellos mismos hicieron un promedio de cuánto costaba una mamoplastia de aumento, unos implantes mamarios en los Estados Unidos, donde el costo aproximado en promedio a nivel de los Estados Unidos estaba entre los 5 y 6 mil dólares. El paquete completo, ¿cierto? El de sala de cirugía, los honorarios del anestesiólogo, los honorarios del cirujano, el costo de los implantes, ¿cierto? Entonces si uno se pone a comparar, por ejemplo, una mamoplastia que cueste en Estados Unidos 6 mil dólares versus una mamoplastia que cueste una tercera parte de ese dinero aquí en Colombia, pues entonces realmente es competitivo. Siempre que una persona que venga del extranjero vaya a venir, siempre tiene que ser consciente de los costos asociados que no tienen que ver con la cirugía, por ejemplo. Si no tienen familia en Colombia, entonces tienen que pagar un costo adicional en cuanto al alojamiento. Si no tienen acompañante, alguien que esté pendiente de ellos, pues entonces deben contratar a una enfermera que esté al menos los primeros días pendientes de ellos, ¿cierto? Obviamente no se van a quedar encerrados en una casa las 24 horas del día durante su proceso de recuperación. Entonces, un plan, entre comillas, turístico para que se entretenga ese tiempo de recuperación, ¿cierto? Entonces, la principal indicación es cuando se vayan a hacer una cirugía, tengan en cuenta esos costos, porque si el cirujano te dice, mira, tu cirugía a decenas te vale 2.500 dólares, por decir cualquier valor, pero, y uno hace esas cuentas alegres, pero cuando llega, realmente esos 2.500 se multiplican por dos y son 5.000, entonces pues ya realmente a veces no es el negocio que ellos estaban esperando, ¿cierto? Entonces, todas las cosas que tienen que sopesarse en el momento en que una persona del extranjero decide venir a operarse a Colombia. Obviamente, el cirujano que recibe este tipo de pacientes está en su obligación de aconsejarle y decirle, mira, esto te cuesta aproximadamente tanto, tanto, tanto para que haga un presupuesto real y aterrizado y ella mire y tome la decisión de si sí o si no, ¿cierto? Así es. Gracias, Eli. Bueno, pues, doctor Eric Buitrago, ha sido muy amable. Entiendo que lo vamos a tener por aquí invitado en otras oportunidades para hablar en cada casito de una cirugía puntual, porque es un tema muy importante, pero por favor, recuérdenos sus redes sociales, su correo electrónico, la gente que lo quiera contactar, y ya que está ahí en su cocina, lo dejamos para que aproveche su desayuno y le vamos cogiendo el tiro a la conexión para futuras ocasiones, doctor Buitrago. Estoy ya en la oficina, pero bueno. Ah, bueno, tu oficina. Mi rezo. Es arroba ericbitrago, está en... En Instagram. Instagram. Instagram y Facebook. En Instagram y Facebook, sí. Y el correo electrónico es mi nombre, ericbitrago, arroba yahoo.com. Cualquier cosa con el mayor de los gustos. Erick, solo con K. Pero sobre todo el Instagram. Doctor Buitrago. Señor. Doctor Buitrago, muchas gracias. Una feliz semana. No, señora. A usted muchas gracias por su atención. Fiora Elisa, muchas gracias por tu atención. Besos, Erick. Y un muy buen día para ustedes. Bendiciones para todos. El doctor Erick Buitrago, médico cirujano plástico, con su especialidad maxilofacial. Temitas muy interesantes. Si se va a hacer una cirugía, tenga en cuenta que debe ser con los profesionales. En segundos, Claudia Patricia Cabrera. Hoy hay buena noticia en la cultura para Colombia. Y ya viene a Black lanzando su tema No Vuelvas Más. Seguimos. Aquí estamos. Aquí estamos.